Vamos a hacer conexión vía Skype con Robinson Díaz, el cabo, quien se encuentra en Colombia y nos va a ofrecer los detalles de la obra teatral Sex Zoo a presentarse los días 6 y 7 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes a las 8 y 30 de la noche. Veamos, bienvenidos Robinson, buenas. Hola, buenos días Gabriela, mi nombre es Robinson Díaz, estoy desde Colombia. Ahora, pues comunicándome con ustedes para contarles de qué va mi espectáculo ahora que voy a ir a Santo Domingo, al Palacio de Bellas Artes, a presentar una comedia que se llama Sex Zoo, lo que usted no sabe de la vida sexual de los animales. Entonces, en esta comedia voy a actuar con un compañero mío que se llama Alberto Barrero. Es una comedia, un show que es de dos actores donde representamos lo que usted no sabe de la vida sexual de los animales. Es una comedia escrita por César Augusto Betancourt Pucheros y escrita por Pucheros y dirigida por Pavel Novisky. Producida por Patricia Grisales y en esta oportunidad Edith Smester fue la que nos invitó a República Dominicana. Y el personaje mío que llevo es el cabo. El cabo hace una primera aparición en la obra porque tiene una misión divina y es la misión de salvar al mundo, a la humanidad del desastre que tenemos los seres humanos, que es la sexualidad tan caótica, tan desastrosa que tenemos. Y a través de una votación que la gente va a hacer en el espectáculo, vamos a mejorar la sexualidad de los seres humanos. Entonces, nosotros en Colombia llamamos una mamadera de gallo, es una tomadera de pelo, quiero decir, un disparate que se me ocurrió a mí. Y la gente, pues en hora y media pasa delicioso, se divierte, se ríe con todas las locuras y las pendejadas que les vamos a mostrar. Eso se trata la obra. Hacemos diferentes 10 casos comprobados, es una investigación científica además, una investigación que hicimos con el escritor sobre la vida sexual de algunos animales de la naturaleza que tienen unos comportamientos bien extraños y bien divertidos. De eso se trata esta obra. Es un show, además entretenido, donde la gente aprende muchas cosas. Es un show muy bien hecho, muy bien actuado. Y pues la gente va a poder ver en vivo y en directo al personaje que interpreto del Cabo, también que hace su aparición en el show. ¿Qué más te cuento? Hemos estado en diferentes partes, en diferentes lugares de América y ahora empezamos otra vez, porque estaba gira de nuevo, porque estaba con el Señor de los Cielos grabando en México y ahora me voy a dedicar un rato otra vez a la comedia y arranco en República Dominicana a presentarla. Y luego de ahí me voy para México, tenemos temporada aquí en Bogotá y luego vuelvo a México posiblemente a hacer temporada nuevamente. Entonces, en esas estamos. Qué bien, qué bien. Pues en septiembre te esperamos por aquí con Sexu, que vamos a disfrutar bastante. Ya te lo dijiste, a reírse en grande en Bellas Artes. Gracias, gracias, Robin.